Hola, yo soy Flor de Tinta y voy a hablar de algunos de los libros que más me han marcado. Por primera vez en meses no os traigo una reseña, os traigo una especie de numeración de algunos de los libros que más han significado para mí o que más han significado un antes y un después al leerlos. Entonces, ¿por qué hago esto? Básicamente porque después de leer Un Mundo Feliz me leí Passion et Vertu de Flaubert, que era una especie de lectura para repasar un poco el francés, muy corta, muy simple en cierta manera, no tenía mucho sentido hacer reseña de eso. Y ahora me estoy leyendo La Luz que no puedes ver. ¿Qué pasa con La Luz que no puedes ver? Que es bastante gordito, tiene casi 700 páginas, entonces antes de dos semanas no creo que lo acabe. En cuanto lo acabe, si me gusta lo suficiente y tal, de momento tiene buena pinta, pero si me gusta lo suficiente haré reseña. Ahora bien, antes de dos semanas o así, pues no me esperéis. Algunos ya sabéis lo chorro o lo moñas que soy. Y es eso que me puse a pensar en estos últimos cuatro años del canal y tal, porque me lo creé, el blog me lo creé en 2014, el canal no lo tengo claro. Y cogí una tabla de Excel y me puse un poco a contar, ¿no? Y llegué a la conclusión de que había leído, así sin contar los del colegio y los que no me acuerdo hoy tal, unos 130 y algo, 140 y algo en los últimos cuatro años. Me han parecido lo suficientemente interesantes como para hacer reseña 40 y pico entre el canal y el blog que tenéis. De esos 40 y pico, como la vida misma, pues ¿cuáles te marcan? ¿Cuáles significan un antes y un después en lo que pensabas? ¿O un antes y un después por diversas razones? Entonces, en realidad tan solo son unos 20-25. De esos 20-25 que me han marcado, tan solo he elegido estos seis por dos razones. La primera, para que no se haga muy largo el vídeo y a algunos de ellos ya he hablado bastante de ellos. Y por otra parte, porque de alguno de ellos, como veréis, no he hablado mucho en el canal, os lo he mencionado muy de pasada. El primer libro que voy a elegir es el Honor and Bar. Yo desde hace... prácticamente desde que tuve acceso a internet casi que me creé un blog, ya cuando se empezó a mover todo el tema este de los blogs, igual tenía 12 años o 13 y ya pues me gustaba escribir mucho y tenía esa ansiedad, ¿no? por escribir y por tal. Y el blog de Flor de Tinta lo comencé en 2014 y esta fue la primera reseña que hice. Entonces como que le tengo una especie de cariño especial a este libro porque había leído libros anteriormente, evidentemente, pero no había tenido el suficiente empuje de querer escribirlo, de querer escribir sobre ello, de querer compartir mi opinión. Además que tampoco he tenido un círculo de amigos que les interese lo mismo que yo, ni libros, ni música y tal. Entonces tenía esa ansiedad, ¿no? De querer compartir lo que yo estaba sintiendo y querer compartir mis ideas y en cierta manera buscar una especie de sitio, ¿no? Como todos intentamos buscar en la vida. Y me parece bonito, ¿no? O sea, acordarme de este libro y acordarme de que fue el primer libro, que me senté y dije, quiero escribir este libro y quiero que la gente lo lea y quiero ver qué opina la otra gente. Voy a contaros un poco de qué trata el libro, para que no vayáis a buscar la reseña antigua. El libro trata de una chica que se llama Eleanor, que es bastante tímida, bastante paradilla y tal. Ha puesto nerviosa. A Indopark, que es un chico bastante delgadito, asiático y tal, que también es muy introvertido, le mira así y le dice, espérate aquí, ya está, en plan, ya está bien de hacer el cuadro, ¿no? Y digamos que ya solo con las primeras veces que se ven y tal, que prácticamente se quedan callados, que prácticamente se miran así uno como muy reticentes, uno de conocer al otro, y entonces como que comienzan a hablarse, él le ha enseñado una canción, me parece que era de Smiths, y como que comienza ahí un poco la relación, ¿no? En descubrirse el uno al otro. Y no todas las personas son iguales, pero digamos que con mis 14 años me sentía más identificada con el tema Eleanor y tal, del rollo que tiene el libro y con la relación que tiene este libro, que a lo mejor no todo lo que leía sobre After o sobre libros de estos juveniles que tratan estos temas de otra manera, completamente. Se lo regalé a una amiga y no sé si al final lo leyó, no he vuelto a saber nada más del tema, pero la verdad es que lo recomiendo mucho, sobre todo esas edades. El otro libro del que quiero hablar es Madame Bovary de Gustave Lubert. ¿Qué pasa con este libro? ¿Por qué ha significado en cierta manera un antes y un después? Pues esta historia ya es un poco diferente. Y es que, otra primera vez, la primera vez que leí un clásico por iniciativa propia fue con Madame Bovary, ya lo he comentado alguna vez me parece, pero no lo sé. El tema fue que en segundo o tercero de la ESO, el profesor de sociales nos dijo que cogiésemos un tema e hiciésemos un trabajo de ello, ¿no? Entonces cogí el tema del Aux Nouveaux por una parte, en plan pintura, artístico y tal, y luego por otra parte cogí el realismo literario. Entonces digo, pues mejor hacer un trabajo de realismo literario, además porque me interesaba el tema, habiendo leído un libro de esta corriente. Y leí Madame Bovary, porque lo tenía por casa. Y con este libro comencé a descubrir un poco el tema de los clásicos, porque muchas cosas que me han impuesto, como por ejemplo leer libros obligatorios, ya entraba con una especie de cansancio al tema. Pero cuando te empiezas a interesar tú por las cosas, es cuando en realidad comienzan a gustarte o no. Y es lo que me pasa a mí con este libro. Aparte de por el motivo de que fue el primer clásico, también por el motivo de que comencé a descubrir la crítica social. En la mayoría de los libros que había leído yo, en distopías juveniles y tal, no se tocaba el tema político, no se tocaba el tema social para nada, a no ser que quisiera sacarle lecturas, que evidentemente también, pero no era tan directo. En este libro se habla de infidelidad, una especie de reivindicación también sobre las mujeres de esa época. Toca muchos temas que yo no había leído nunca, y que a día de hoy son de mis favoritos, pero significó en cierta manera antes y después en la manera de comprender los clásicos. No sé si me explico. Y creo que es perfecto así como para comenzar con el tema. Después, el otro libro del que quiero hablar es uno que ya habéis oído algunas veces en el canal. Ya tenéis reseña, ya tenéis todo. Es un libro que no he leído hace mucho y es un libro raro. ¿Por qué? Porque o lo pillas mucho o no lo pillas nada. Estoy hablando de El guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno se me hizo muy curioso por muchísimas razones. Básicamente trata el tema de la hipocresía, de la hipocresía humana, de la falsedad, de ser adolescente en cierta manera, de estos principios de sexualidad, de estos principios con el alcohol o con las drogas. Es uno de mis libros favoritos. Desde que lo leí, sabía que se iba a convertir en uno de mis favoritos. Y a día de hoy sigo queriéndolo releer. Tenéis reseña en el canal, así que si os ha interesado o algo, pues os invito a que la veáis y tal. Y ya. Después un libro que creo que no he mencionado casi nunca en el canal y es que por ciertos motivos me llegó. ¿Qué pasa? Que este libro, al igual que el guardián entre el centeno, también es un poco especial. Nos lo hicieron leer para clase y es que sí, entre algunas cosas que me obligan a leer, alguna me gusta. ¿Qué pasa? Que yo me meto mucho en los libros. Entonces, claro, me meto mucho en los libros y empatizo muchísimo con la protagonista en este caso. Entonces, claro, tienes que ser de determinada forma quizás para que te llegue a gustar. Y estoy hablando de Marianela de Benito Pérez Galdós. Tengo una portada muy fea, o sea, está hecho mierda, yo lo sé. Pero bueno, contándoos el argumento, pues ya sabéis por dónde van. Y es que Marianela trata de la historia de un chico que es ciego y vive como en una casa rural. Y la protagonista, que se llama Marianela, es como el lazarillo de este chico. Es la amiga que va con él, que la acompaña y tal. Y qué pasa, que Marianela ya no solo se lo dice, sino que lo ve ella misma, se considera muy fea. Entonces, al estar con un chico que es ciego, ella tiene esta especie de seguridad de que no va a rechazarla como el resto de la gente, que no va a mirarla con malos ojos, sino que tan solo están hablando, están todo el día juntos y está como conociendo su alma. Entonces juega todo el rato con esto, con este miedo, con esta inseguridad, en cierta manera, que refleja a Marianela con esta falta de autoestima, con ella misma y con el mundo y con todo. Y me transmitió muchísimo, se me quedó. Y a día de hoy sigo teniendo un poco grabado este libro. Yo he hablado con muchísima gente para la que el libro ha significado prácticamente nada, pero, pero, cada uno lo entiende de una forma diferente o capta las cosas de una forma diferente. Y ya está. El siguiente del que voy a hablar es Memorias de Idún. Esta no es la portada que tenía porque he quitado el papel de encima y ya no sé dónde está. Pero bueno, es Memorias de Idún, fiarse. Memorias de Idún tengo una especie de añoranza y una especie de... Y es una especie de una sensación entrañable, ¿no? Con los personajes de Memorias de Idún, con el libro de Memorias de Idún y quizás es lo que siente mucha gente que ha tenido la fase Harry Potter. ¿Qué pasa? Que yo, la fase Harry Potter de fan de los libros no la he tenido. He leído alguno, pero no la he tenido. Entonces, para mí, para lo que muchas personas han significado Harry Potter u otros mundos u otras cosas, para mí lo ha sido Memorias de Idún. Me parece que lo leí con 15 años o una cosa así y en cierta manera porque ha significado eso, porque ha significado que me sienta muy a gusto en el mundo, que me sienta casi como muy inmersa en lo que me estaba contando Laura Gallego y al mismo tiempo es uno de los primeros libros que he leído de fantasía que me hicieron como darle otra perspectiva, a la idea que yo tenía de la fantasía y tal, que muchas veces pues conozco a mucha gente o he hablado con mucha gente que ya a lo mejor les dices que estás leyendo algo de fantasía o algo de ciencia ficción y directamente lo menosprecian. Y creo que hay tantos libros buenos de fantasía y de ciencia ficción que me parece muy tonto pensar que lo único que sirve o lo único bueno son los clásicos o son el realismo o son tal. Yo es que no soy de menospreciar nada y sobre todo si no he estado inmersa y sabiendo lo que es y conociéndolo. Y por último un libro que se menciona muchísimo en vídeos de este tipo de cuáles me han marcado más y tal y no quiero ser redundante pero sí que es cierto que también significó en cierta manera un antes y un después y me marcó en muchos sentidos y estoy hablando de 1984. A día de hoy estoy conforme con la reseña que hice pero creo que la podría haber hecho muchísimo mejor y tocando muchísimos más temas pero claro son cosas pues que vas desarrollando un poco a lo largo del tiempo no sé es que en este libro tendría muchísimas cosas que pensar y que decir y tal pero básicamente tenéis la reseña y básicamente eso la crítica política que hace y cómo me ha interesado de esa manera entonces eso os invito a que veáis la reseña y tal y bueno hasta aquí algunos de los libros que más me han marcado eso han sido 6 podría hablar de más pero el vídeo se alargaría 35 minutos entonces lo voy a dejar ahí pero sí que os pediría que me dejarais algunos de los libros 1, 2, 3, 5, 16 de los libros que creéis que más os han marcado en vuestra vida en vuestra existencia en vuestra vida como lectores o cuáles han significado por ciertos motivos un antes y un después en vuestra manera de ver las cosas o tal y poco más que añadir si te ha gustado el vídeo me encantaría que le dieras a me gusta si quieres tragarlo en un comentario como sabéis siempre abajo y si quieres formar parte de ese pequeño prado de florecillas puedes suscribirte al canal donde pone suscribirse yo me despido hasta la próxima y adiós si les fleurs qui bordent les chemins